Ven, 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 corre, ven, ven, ven aquí, ven aquí, mira, mira aquí, mira aquí, te presento al BMW M8 Competition que llega con este color azul mate espectacular, llantas de 20 pulgadas y una carrocería que como ves es puro músculo. Vamos a ver cómo es. Este que ves aquí es el BMW de calle más potente de la actualidad con su motor de 625 caballos que luego os enseñaré, está respirando ahí debajo. Pero ahora al principio vamos a deleitarnos con cada uno de los detalles de este coupé que realmente se va hasta los 4,87 metros de longitud y que si lo pensáis bien tampoco tiene muchos rivales en el mercado. Se me ocurre por ejemplo un Mercedes clase SQP, el 63 AMG con sus 612 caballos y 200.000 euros de precio final. Y si nos metemos en marcas más exclusivas podríamos optar por ejemplo por un Aston Martin DB11 también con motor V8, eso sí, menos potente con sus 510 caballos y 210.000 euros de precio. Y también podríamos contemplar un Bentley Continental GT W12 porque por dimensiones están a la par, el Bentley mide 4,85 y por potencia también, ya que ofrece 635 caballos, solo 10 más. Aunque obviamente la exclusividad, la factura del modelo inglés están a un paso por encima de este BMW que por otra parte tampoco desmerece en acabados, pero sobre todo en tecnología vais a alucinar con todos los detalles y personalización que ofrece. Y empiezo por los detalles y me quedo aquí en el frontal, como veis pues tengo una parrilla en color negro por cierto que es específica de esta versión M8 que guarda las proporciones de siempre de BMW, no es como el CD4 Coupé que se acaba de presentar que tiene unos riñones enormes, como muy desproporcionados. Por cierto, si no lo conocéis os dejo aquí arriba una tarjeta para que sepáis todos los detalles de este nuevo coche, el Serie 4 Coupé. ¿Cómo se puede diferenciar esta versión M8 del resto de la gama del Serie 8? Pues por ejemplo con estas enormes entradas de aire que sirven para refrigerar el motor. Y fíjate que tenemos aquí piezas en fibra de carbono. Esto es gracias al paquete M carbono que tiene un precio bastante alto de 7.000 euros y que contempla estos elementos que hay por aquí, el techo en carbono, el retrovisor y otros que luego os iré mostrando. ¿Qué más tenemos en este frontal? Como hemos dicho, esto es específico, la parrilla con las lamas dobles en negro. También, por ejemplo, todo lo que es la parte inferior, todo este paragolpes es específico de esta versión M. Y si nos vamos un poco hacia el lateral, vamos hasta ver este logo de aquí, BMW Laser. ¿Por qué? Porque estos faros son pura tecnología, una virguería. Tenemos varias funciones. La función de cruce normal, que son faros LED. La función de carretera, que son faros láser. Tienen un haz que alumbra hasta 600 metros. Y después tenemos también la función adaptativa, que lo que hace es mantener el haz de luz siempre en la carretera para que no tengas que despistarte con lo que hay a los lados. Y continúo con las ruedas porque aquí también tengo muchas cosas que decir. Por ejemplo, la llanta. Ya te he contado que son de 20 pulgadas en un acabado bitono. Tiene dos colores, un acabado brillante. Y bueno, las medidas de las ruedas son distintas en el eje delantero que en el trasero. Aquí tenemos unas medidas 275-35 y atrás 285-35. Y los frenos también son específicos. Hablamos de discos ventilados y perforados delante, que miden 395 milímetros de diámetro y disponen de pinzas fijas con seis pistones. Y luego están los discos traseros de 380 milímetros con pinzas flotantes de un solo pistón. ¿Algo más en el apartado de frenos? Bueno, pues que esta unidad monta los de carbocerámica, los opcionales, que cuestan la friolera de 11.200 euros y que supone unos discos un poquito más grandes que llegan hasta los 400 milímetros. Lo recomiendo pues solo, única y exclusivamente si vas a hacer un uso muy intensivo o si vas a meter este coche en circuito de forma habitual. Si no, la verdad es que no te lo recomiendo sobre todo porque son muy caros y las ventajas que aporta con respecto a los frenos normales tampoco son tantas. Eso sí, pesan bastante menos y tienen una resistencia al fading más alta. Y antes de analizar la zaga, la trasera, pues me detengo en estos elementos que también son parte de ese paquete de carbono, como por ejemplo esta pieza y como por ejemplo este retrovisor, la carcasa en carbono. Y que como veis tiene unas formas especiales, son formas que cumplen una función. Esto también ayuda a la aerodinámica. Y si vamos hacia atrás, vemos el techo también de carbono que forma parte de ese paquete que os he comentado. Y termino aquí en la zaga que como veis está bien súper musculosa y lo que más me llama la atención pues son estos tubos de escape, cuatro salidas de escape míticas, tradicionales en todos los modelos M. Que en este caso están recubiertos también por una moldura en carbono, al igual que el spoiler de aquí arriba, que como veis pues también está terminado en carbono. Y ahora sí, vamos a seguir descubriendo a esta maravilla desde el interior. Pero antes no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que puedas seguir disfrutando de estos vídeos que vamos a seguir grabando coches como este de altas prestaciones. Y ahora sí, abrimos esta enorme puerta lateral y nos colamos en el interior. Bienvenidos al Universo M, donde la elegancia, los buenos materiales, la calidad, la tecnología, todos esos elementos se dan la mano. Y además tengo que decirte que es algo increíble la cantidad de elementos de personalización que tiene este coche y que ahora mismo voy a pasar a describirte. Puedes poner a tu gusto casi todo lo que quieras y solo en sistemas de conducción puedes ajustar en varios niveles todo esto, os lo enseño. Doy al botón Setup y desde esta pantalla puedo configurar el modo de funcionamiento del motor, el sistema de tracción total, la dirección, los amortiguadores y el sistema de frenos electrónico. Pero es que desde aquí, desde este botón de la palanca de la caja de cambios, puedo configurar la velocidad o la rapidez con la que la transmisión hace los cambios de marchas. Y también con este botón puedo configurar el sonido del escape. Pero es que hay más porque dos de estas configuraciones preferidas las puedes guardar en estos modos M1 y M2 y activarlo o desactivarlo simplemente con pulsar este botón. Y por si todo esto fuera poco, tenemos un botón más que es este M-Mode que sirve para variar la cantidad y la forma en la que aparece la información en el Head-Up Display y en la instrumentación. Hay tres ajustes posibles, Road, Sport y Track. Este último busca la máxima concentración del conductor en su tarea para lo cual incluso apaga el sistema de sonido. Y después también tenemos un montón de asistentes a la conducción que también podemos configurar. Tiene dos pantallas enormes, una es la instrumentación de 12,3 pulgadas y la otra es la central de 10,25 pulgadas. Y en conectividad tienes Apple CarPlay, no tienes por cierto Android, lo cual para mí es un defecto, pero puedes crear una red Wi-Fi, tienes reconocimiento de voz que funciona bastante bien. Y después puedes añadir auténticas filigranas como, por ejemplo, un sintonizador de televisión, un sistema de sonido de 10 canales, 16 altavoces y 1400 vatios de potencia y hasta un grabador de entorno del vehículo. En fin, que ya va siendo hora de que arranque a esta maravilla y de que experimente qué es lo que se siente. Acaba de cobrar vida el motor V8 de 4,4 litros con 625 caballos y 750 Nm de par que están disponibles desde muy bajas vueltas. Y las prestaciones oficiales son de infarto, 3,2 segundos en pasar de 0 a 100 y una velocidad máxima que está limitada electrónicamente a 250 km por hora. Consumo oficial de 11,1 litros que hacen que el depósito de 68 litros se quede algo escaso y dé para hacer unos 600 km quizá un poquito más. Bueno, me voy a tomar los primeros kilómetros con calma, pero hay que señalar una cosa. Esto es un M y como tal las suspensiones van a ir firmes. Queremos encontrar con la electrónica todo el confort posible, pero tienes que tener en cuenta que las suspensiones van a leer muy bien todos los baches de la carretera y todas las puntas de dilatación, con lo cual todo eso lo vas a notar. Eso no quita para que embutido en estos fantásticos asientos específicos para esta versión, los kilómetros se te pasen volando y no te enteres, pero tienes que tener en cuenta eso. Esto es un M y tu espalda lo va a notar. Por cierto, no te he hablado de la caja de cambios. Es una M Steptronic de 8 velocidades firmada por ZF y el sistema que utiliza es un convertidor de par. Ya lo lleva BMW haciendo bastante tiempo, apostar por estas cajas y estas transmisiones. Para aquellos que se pregunten por qué no han apostado por una caja de doble embrague, hay que explicarles que no era posible, por ejemplo, instalarla en esta ocasión precisamente por la enorme cifra de par. Toda la fuerza del motor, esos 625 caballos, se derivan a las cuatro ruedas o a las dos. ¿Por qué digo esto? Porque, como hemos dicho antes o hemos podido ver, en el menú de personalización puedes jugar con la atracción como te dé la gana. Hay tres modos de funcionamiento. El modo normal deriva la fuerza a las ruedas traseras hasta que el eje posterior no pueda acumular más trabajo o patinen esas ruedas y es entonces cuando conecta directamente con el eje delantero. En el modo 4 WD Sport deja que el eje trasero derrape un poco más antes de enviar fuerza delante. Este modo te va a permitir jugar en las curvas para lo que ya se requiere un poquito más de manos al volante. Y por último puedes enviar toda la fuerza al eje trasero si lo quieres, pero para ello tienes que hacer primero una cosa y es desconectar por completo el control de estabilidad. De esa forma el menú ya sí que te permite elegir solo la tracción en las ruedas traseras. Ojo que este modo es solo para manos muy expertas, para gente que esté muy habituada a llevar coches muy potentes y que encima no tengan ningún tipo de asistencia. Porque, repito, el control de estabilidad está desconectado y ojo que dominar con el pie derecho 625 caballos no es tontería. Cambio al modo Sport para tensar un poco más los músculos de este M8 y ahora sí el motor se siente mucho más vivo, las aceleraciones son más contundentes y el sonido que llega a mis oídos también es más deportivo. En este modo Sport ya noto enseguida como el motor tiene más garra, tiene más empuje, está como más vivo. Pero lo bueno de este M8 es que no entrega esa potencia de una forma bruta. Lo hace como de forma educada, como muy civilizada. Y es que según vas ganando revoluciones en el cuenta vueltas, vas ganando caballos y no lo hace todo de una forma muy abrupta. Con lo cual es bastante fácil, bastante dócil y te lo hace bastante sencillo, tengo que decir, la conducción a ritmos elevados. En ese sentido se comporta como un gran turismo perfectamente educado. Pero ojo porque esos buenos modales no significan que vayas despacio. De hecho, este BMW alcanza velocidades prohibitivas con una facilidad pasmosa. Y eso es un problema, porque tú aquí dentro viajas tan aislado del mundo exterior que casi no te enteras de la velocidad que llevas. Bueno, paso al modo más radical para hablarte de los frenos. Son frenos que tienen dos modos, el modo confort y el modo sport. Evidentemente, este último lo que hace es morder más fuerte los discos ante la misma presión de pedal. En una conducción algo más dinámica, yo elijo evidentemente siempre el modo sport, el modo confort. Parece como que tengo la sensación de que me voy a comer la curva. Y es que no hay que perder de vista que estamos hablando de un coche que pesa casi 2.000 kilos. Y eso evidentemente genera muchas inercias. Pero ojo porque este BMW es capaz de girar muy rápido en las curvas. Aunque eso sí, me gustaría que llegase a mis manos un poquito más de información. Y es que con tanta tecnología, con tantos asistentes, pues la verdad es que hay un pequeño déficit de información en tus manos. Todo llega muy filtrado y es que le falta un poquito de esa conducción más pura y divertida que te ofrecen deportivos de verdad como un Porsche 911. Así que bueno, también hay que tener eso en cuenta. Pero lo que es de alabar es el gran trabajo que ha hecho BMW en este chasis, ya que tienes varios coches en uno. Por una parte tienes un gran turismo con el que puedes viajar grandes distancias sin que tu espalda rechiste demasiado. Y por otra parte, cuando pones toda la carne en el asador, cuando tensas todos los músculos, cuando pones el motor alto de vueltas, te das cuenta de que es un coche rapidísimo, que es capaz de volar entre curva y curva y que casi hace las rectas, pues como decirlo, exiguas, muy cortas. Y todo este trabajo del chasis se apoya además en una dirección que trabaja muy bien, a la velocidad del rayo es muy directa y solo le echo en falta lo que he dicho antes, un poquito más de información para que pueda llegar al límite con más confianza en este coche. Repito, son 2.000 kilos y por mucho que este chasis obre el milagro, siempre tienes o necesitas un poquito más de información para llegar al límite. Pero sin duda, este coche, este M8, es un coupé muy rápido, de altas prestaciones y la verdad que es una pasada conducirlo. Este M8 Competition es un coche alucinante, brutal, rapidísimo. Es uno de los más caros con sus 192.000 euros que cuesta, que además con los extras se va por encima de los 200.000 y también uno de los más potentes de la gama actual de BMW. Lo elegiría claramente antes que un Mercedes Clase S Coupé, el 63 AMG con sus 612 caballos, simplemente por una cosa, por su conducción. Pero también lo sometería a una ligera dieta de adelgazamiento para que no es que sea más rápido en recta, sino para que tenga un paso por curva más veloz. ¡Gracias! ¡Gracias!